El problema no es que te odie, es que no te temo Mi altura solo Casey, si tuviese 20 años menos El mundo lo mueve el dinero ante las dos tetas de la Vero Mentir para mantener la navaja alejada del cuello La viña 2004, hijo de puta, díselo Querían hierba y les vendí Wilberdon Sabiduría de barrio, Jesús Quintero Si el barrio pasa hambre al unizaje contra el decalón Corazón, el secreto está en mover la masa Solo quiero reyes muertos, como el Carl con Mufasa Mi mente está en otro mundo, me quiere contratar la NASA Eramos tan pobres que nuestras mascotas eran cucarachas Cuando no te entiendo me vuelvo ganas de matarte Tú estás vivo porque ni siquiera tu madre pudo tragarte Mi cuadro psicológico es una obra de arte Para un ciego el cielo está en todas partes Quien adora los secretos no sabe quedarse callado Ese B-Booty-Booty me mantiene anestesiado El silencio es lo que se vende más caro a estas alturas Lo único que noté será infiel será el pasado Tears on my eyes, goofy killers Los junkies hacen que el barrio parezca al vidrio kit de thriller Muñecas calientes, jóvenes Reggie Miller Chochos medios afeitados como la cabeza de script Haciéndole un Golden Gate a esas escúteres Decías que brillaba pero barbadeaba como un router Desde pequeño morado igual que Camis de la Fiore Últimamente no me abro con nadie Internet Explorer Simplemente ilmático bro 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 Yo sé que el barrio va a estar aquí Y llegue tarde o llegue temprano La gente va a estar aquí Y mi barrio también ¡Gracias!